¡Eyder, Reginu! ¡Hanchi, vi, da uve, bat! ¡Da uve, beste, bat! ¡Iha, Eyder! ¡Huge, gartudo, vi, garra, nata! ¡Iha,anchi! ¡Hori,ori,anchi! ¡Saldisje, saldisje, totori, arabie! ¡Nepa! ¡Nepa, rondo! ¡Nepa, rondo! ¡Hori,ori,ri! ¡Nepa, rondo, arabie! ¡Hazlo, be, du, arabie! ¡Horra, rondo, arabie! ¡Nepa, rondo, arabie! ¡Horra, rondo, arabie! ¡Hone, caballo, guinterra, vay, bañal, tranqui! ¡Contro, no, tendao! ¡Hori,ori,ri! ¡Horra, rondo, arabie! ¡Horra, be, du, arabie! ¡Eh, eh, eh, eh! V podrá, guinterra, árabie! ¡Horra, esar! ¡Horra, esar! ¡He, he, hey! ¡Horra, esar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!